Buenas tardes, mi nombre es Edeline López, mi matrícula es 321-9807 y vengo a hablarles sobre el cuento Ahora que vuelvo Tom. Este cuento trata de un niño que vivía en Macorís y tenía que irse a San Carlos con su familia. Este tuvo que dejar atrás el lugar donde vivió su niñez y sus amistades, cosas que le dolió bastante a él y a sus amiguitos, pero tuvo que irse a San Carlos. Después de mucho tiempo, este volvió a su pueblo natal y se encontró con su amigo Tom, pero ya eran muy mayores, estaban viejos. Este recorrió todo el vecindario, todo el barrio y recordaba esos momentos de su niñez feliz con sus amigos. Este le estaba contando en el cuento a su amigo Tom todo lo que había pasado, toda su vida, que se casó, tuvo un hijo, pero no había sabido más de él. Él se casó con una italiana y sus padres murieron. Él fue a sepultarlo allá donde vivía, en su ciudad natal. Tom ya estaba viejo. Tom era pobrecito. Ellos jugaban mucho con los niños. Ese era su mejor amigo. Él le contaba a Tom todo lo que vivió en San Carlos. Se hizo doctor. Y también estudiaba mucho. Se dedicó a la lectura y a la escritura también. Y mis compañeros seguirán contándoles con más detalles sobre el cuento. Muchas gracias. Mi nombre es Nayela Altagracia González. Mi matrícula es 321-9806. Y les estaré hablando sobre la relación del texto con el contexto del cuento Ahora que veo el botón de René del Risco Bermúdez. Este cuento es un corto relato del transcurrir de la niñez de unos jóvenes de diferentes clases sociales de un barrio de la provincia de San Pedro de Macorís de República Dominicana. La historia narra el encuentro entre dos amigos de la infancia. Tom, que era un joven pobre y fanático del béisbol. Y el otro joven que se fue a vivir a España. Y con el transcurrir de los años se volvió, se graduó y era un médico muy exitoso. El joven se dio cuenta que desde que se fue del pueblo, ya no vivía una vida feliz y cuando decidió regresar, ya nada era igual. En nuestra sociedad siempre encontraremos personas como Tom, pobres, genuinas, que no tuvieron la oportunidad de ascender socialmente. En el cuento se propone dar una idea de cómo era el mundo a su alrededor, en todos los aspectos, tal y cuando dice calles polvorientas, pitos de locomotoras, pies descalzos metidos en el agua lodosa del río. Lamentablemente ya la niñez no es como se describe en el cuento. Los niños que ahora crecen jugando en sus tablas y teléfonos, ya no es como antes. Es bueno leer el texto para que no olvidemos quiénes éramos, quiénes somos y de dónde venimos. Es cuanto, muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Troben Yonela Fleury Esteve, matrícula 321-9850. Hoy estaré hablando acerca de las características del cuento de ahora que vuelvo, de Tom, síntesis. Trata sobre un joven que habla a su amigo de la infancia, Tom. Él cuenta a su amigo su pasado en el pueblo, expresa la pureza, felicidad en esos momentos de niñez, vivido en el pueblo dominicano. A pasar de todo lo que estaba viviendo, él era un buen amigo y un gran chico. Muchas gracias, gracias. Buenas tardes, mi nombre es Guillermo Antonio Franco, matrícula 321-9838. Tengo a hablarles sobre el cuento Ahora que vuelvo a Tom. La historia tiene un comienzo muy peculiar. Nuestro narrador nos cuenta las vivencias de su juventud, diciendo lo pintoresco que era Tom. Vale. Es algo que está pasando ahora mismo. Que muchas personas viajan a algún país en busca de un mejor futuro, donde muchos se quedan aquí. A esto es donde entra la parte humilde del cuento. Niños que juegan en los ríos, se quedan en las calles hasta ciertas horas de la noche, etc. En cambio, aquellos que logran salir del país, logran un paso más en la formación de su vida. Algunos llegan a tener grandes éxitos y otros no. El cuento trata sobre un joven que le habla a su amigo de la infancia, Tom. Él cuenta sobre su pasado en el pueblo. Expresa la pureza, la felicidad en esos momentos de niñez vivido en el pueblo dominicano. A pesar de que todo lo que se estaba viviendo. Gracias. Buenas tardes. Mi nombre es Eliane Giselle Guevara Baez, estudiante de contabilidad. Esto es una exposición para Español 1. Les voy a hablar sobre el juicio crítico de Ahora que vuelvo Tom. Es una obra narrada en segunda persona. Es una obra que nos caracteriza mucho a los dominicanos, porque tiene un tono jocoso y divertido. Esto narra la historia de unos niños, muchachos, que vivían en San Francisco de Macorís. Es un cuento realista, ya que es narrar una situación que se vive a diario y a lo largo del tiempo. No solamente aquí en República Dominicana, sino en muchos países. Porque narra la historia de niños que por la infancia no tienen problemas, viven divirtiéndose, jugando, relajando, cherchando, como decimos. Pero llega el momento en que uno crece, tiene que estudiar, trabajar, formar familia, y todo eso cambia. Pero siempre quedan los bonitos recuerdos de la infancia, de esos momentos en que jugábamos en el patio, en las calles del barrio. Y es algo que nunca se olvida. Muy buenas tardes, mi nombre es José Manuel Vargas Ledesma. Matrícula 321-9839. Y hoy voy a hablarles de los valores y antivalores del cuento Ahora que vuelvo Tom. Entre los valores encontrados, podemos observar el amor, la felicidad, el respeto, la diversión, la igualdad, la amistad, la persistencia y la responsabilidad. Entre los antivalores, podemos observar el dolor, el odio, el rencor, la rabia, la tristeza, la impotencia, la angustia, lamentos y pobreza. Gracias por ver el video.